Lo invisible se hizo visible, pero recuerde que Dios, este gran espíritu, en el principio, o sea, en lo eterno, antes del principio, este Dios, donde no existía ni un átomo, ni una molécula, ni nada, Dios existía. Y este espíritu eterno, amén, este Elohim, el autoexistente que a sí mismo se da vida, él entonces estaba ahí, pero era un espíritu masculino y femenino, ¿sabe? Amén. Así era Dios en la parte espiritual, era masculino y era femenino. Y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra, varón y hembra los creó por separado. Pero cuando viene la parte física, amén, mamá, a lo tangible, llega Dios y hace Adán a la imagen de Dios. Y Adán trae la imagen de Dios, es porque Dios tenía la parte femenina por dentro. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Durmió. La palabra dormir es morir. ¿Entiendes? Y él durmió a Adán, le hizo una operación que no le dejó cicatriz ni nada, hermano. Amén, hermano. Le puso anestesia, le puso anestesia, le sacó de una costilla, amén, hermano. Y dice, amén, le sacó la mujer que Adán llevaba por dentro, la parte femenina. Por eso es que los hombres, Adán, llegó a quedarse 100% masculino. Amén. Adán no se sacaba la ceja, ni usaba zarcillo. No, Adán era un macho. Amén. Aleluya. Como tienen que ser todos los machos. Amén. Aleluya. No se puede cambiar el género. Eso es imposible, hermano. Nunca puede hacerse eso. Sentíficamente no pueden hacer eso. No pueden hacer. Amén, hermano. Dicen amén. Amén. Y Adán entonces ni se sacaba la ceja, ni le pintaba el pelo. No, Adán era 100% masculino. Amén. Y como Adán sacó la parte, Dios sacó la parte femenina, Eva era 100% femenina. Como la mujer tiene que ser 100% femenina, Eva no era macha. No, era Eva. No, era Eva 100% femenina. Y Adán era 100% masculino. Amén. 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 Sí. Así que así hizo Dios. Entonces, cuando llegó la parte, sacó. Cuando vino Cristo, el segundo Adán, también lo durmió en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Y cuando lo sacaron, dice que metieron la lanza y de su costado salió sangre y agua. Ahí veníamos la novia mentira. El misterio que estaba oculto desde siglos y edades, ahora estaba saliendo, hermano. Amén. Y Dios tenía que traer una novia a Adán, que está compuesta de los siete edades. Desde la edad de Efra hasta la odisea, ahí está el cuerpo místico de la novia. Porque en todas las edades ha habido novia. Amén. Y aquí está esa novia, que todos dependen de la última parte de la novia, de la etapa del tiempo del fin, que somos usted y yo. Ahora recuerde, Cristo tenía un ministerio, ¿sí? Y la novia tenía que tener el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, mire a lo que nosotros tenemos que llegar como iglesia. Amén. A la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y por eso, es que el Salmo 133, amén, dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Están los hermanos juntos en armonía, como un cuerpo bien concertado. Amén, hermano. Dice, amén, como el cuerpo suyo está unificado. Amén. Amén. Imagínense un cuerpo dividido, hermano. Que esta mano se vaya a un lado y el otro, no, 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 este cuerpo está completamente unido en sus conjunturas y todas las puertas y todas las cosas porque el cuerpo tiene una cabeza. Amén. Que le emite orden a todo el cuerpo. Y el cuerpo se mueve en su actividad propia de cada miembro es porque tiene una cabeza. Amén. Y el cuerpo de Cristo tiene una cabeza. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Es la cabeza de la iglesia como el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. 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 Entonces usted puede ver, ¿verdad?, que cuando está allá, el salmista está tipificando el sacerdocio o la unción del sacerdote. Amén. Porque recuerde que la unción del sacerdote era Dios. Amén. Era ungido con el aceite. ¿Qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo. Amén. Que está ungiendo esa persona. Era que el sacerdote después que le ponía las vestiduras sacerdotales, ¿eh? Y recuerda lo que el profeta dijo, ¿verdad? Amén. Que el aceite era para que la unción que estuviera en él pudiera estar ante la presencia de Dios. Amén. Porque si él no estaba ungido correctamente, se moría ante la presencia de Dios. Amén. 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 ¿Sí o no? Amén. El pueblo no podía, hermano, hablar con Dios, hermano. Eso que Dios quería hablar con ellos. Pero si sabe quién hablaba con Dios cara a cara, Moisés. Amén. Y Dios se lo dijo a ellos. ¿Quién habló conmigo cara a cara? No es Moisés. Y Moisés hablaba con Dios. Amén. Aleluya. Se atrevió a decirle que lo quería. Dijo, nadie me ve sin que se muera, Moisés. Pero te voy a permitir que me vean. Amén. Y lo miró otra vez en la ruptura de la roca. Y ahí vio la espalda de Hugo. Amén. 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 En el Apocalipsis 1, Juan lo vio y cayó como muerto. Amén. Amén. Porque lo vio glorificado. Amén. El mismo Juan que se recostaba en el pecho, que vivía en el pecho de Jesús, después que lo ve glorificado, hermano, cuando lo vio, cayó como muerto. Amén. Amén. Y él lo levantó con su diestra. Levántate, Juan. Yo soy el que estaba muerto, mas ahora vivo. Amén. Y cuando lo vio, cayó como muerto. Amén. Amén. Pero la unción es el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y sabe lo que es el Espíritu Santo? Amén. Es la naturaleza de Dios. Amén. Y cuando Dios le da el Espíritu Santo a una persona, es porque tiene confianza en Él. Amén. Y lo está haciendo partícipe de su naturaleza divina. Amén. 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 No es como las naciones que reciben al Espíritu Santo. Reciben al Espíritu Santo. Y la gente no es mal. Cuando se recibe el Espíritu Santo, es recibir la vida de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que representaba el aceite. Amén. Y cuando el sacerdote estaba vestido correctamente, y le quitaban sus vestiduras, le quitaban hasta la ropa interior, y le colocaban vestimentas sacerdotales, le estaban quitando todas sus vestimentas, sus debilidades, sus errores, y lo estaban vistiendo con las virtudes de Dios, hermano. Amén. Amén. Y después que estaba vestido correctamente, le vertían el aceite sobre su cabeza, hermano. Y la unción comenzó, y la unción comenzaba a bajar desde la cabeza, y comenzaba a bajar por la barba, la barba de Aarón, hasta el gol de su vestidura, como el rocío del bol. Amén. 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 Y ese pedacito de tela queda ungido, hermano. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un pedazo de tela, hermano. Amén. Y es colocado sobre un enfermo, hermano. Amén. Pero esa tela lleva a la unción de Dios. Amén. Imagínense lo que es un pedazo de tela, como serán creyentes. Amén. 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 Amén.